Bueno, ahora van a conocer a una mujer en California que muchos están diciendo que es el clon de J. Lo dicen que son dos gotas de agua. No, no, no. El parecido con la diva del Bronx es tan asombroso que hasta detiene el tránsito por donde quiera que ella va. Pero vamos directamente con mi querida Jessica Maldonado, que está en vivo porque nos habló, nos habla de que conversó con ella. Jessica, dime, ¿se parece tanto así personal como en la televisión? Mira, como ustedes bien dicen, son dos gotas de agua, son idénticas y tienen muchas cosas en común, ya que las dos son empresarias, cantan, bailan. Pero, ¿qué les parece si vamos a este reportaje que les he preparado donde ella nos habla de su encuentro con J. Lo? Connie Peña empezó su carrera artística hace poco más de cuatro años, imitando a Jennifer Lopez. Por el gran parecido que tiene con la diva del Bronx, gracias a J. Lo, ya cuenta con una carrera como cantante y en su video musical clásico, el parecido es asombroso. Y yo soy fan, admiro todo lo que ella hace. Aprendí cómo cantar y bailar y fue tanto la escuela. Quiero que me hables de ese video que se fue viral, donde tú estás caminando por Rodeo Drive, Very Fancy. Fuimos a Rodeo Drive y eso fue increíble. Se hizo viral, viral, viral. El mismo equipo de J. Lo me contactaron, sus maquinistas, sus estilistas, me dijeron, cuando quieras una experiencia de J. Lo, de un glam, nos llamas. Entonces, ahí más adelante van a ver, vamos a realizar ese look con el equipo de J. Lo. Ha habido veces donde llego a un casino y me tienen que salir, sacar por la puerta de atrás, me tienen que poner policías para entrar a los eventos. Su admiración por J. Lo es tal que hasta ha tenido la oportunidad de conocerla en vivo y a todo Colón. ¿Cómo fue cuando se encontraron tú y J. Lo? Mira que yo estaba tan nerviosa. Imagínense, mi gente. Yo tenía mil preguntas en la cabeza y cuando llegué a ella no le pude hacer ninguna pregunta. Ni una pregunta. Yo nomás le pude decir gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por ser quien eres. Gracias por ser Jennifer Lopez. Y estoy trabajando muy duro en este tributo, en tu nombre, en tu honor. Y me dijo gracias. Me dijo que nos parecíamos. Me miró de pie a cabeza y me dijo, what do we look alike? Y le dije, oh my God, thank you. Me dice, no, yeah. Wow. O sea, ella se quedó como viéndome y yo nerviosa. Y era una energía. Como que todo el cuarto se paró. No te lo puedo explicar. Actualmente, esta mujer de descendencia México-Peruana, nacida en California, está dejando atrás los tributos a J-Lo para buscar su propia identidad y música. Hablemos de Lejos, el nuevo single que sale, el 11-11. 11, mi gente. 11-11. Un día tan bendecido, ¿verdad? De mucha suerte. No se lo pierdan el estreno. Es este 11-11. Pero Lejos se trata de una canción. Es una colaboración con un chico cubano que se llama Lachi, del Real Melody. Oye, ¿qué se parece? Mira, Jessica, aquí el equipo de producción está pidiéndote una nueva misión, que busque al doble de Ben Affleck. Para ver si los cansan o qué. Oye, pero ya volviendo con Connie, de verdad que se parece mucho. Ella tenía un salón de belleza en Las Vegas, ¿no? Por 10 años. Y dicen que tanto que la gente le decía que era tan parecida a J-Lo, fue cuando ella empezó como a eso, ¿no? A experimentar con el look de ella y eso. Así mismo. Ahí fue que perfeccionó, ¿no? Como el peinado, el color de pelo, las pelucas, el maquillaje. Y mira, ahora ya no existe el salón de belleza. Y ahora ella, por ejemplo, acaba de lanzar una línea de pestañas que es inspirados en Jennifer Lopez, que se llaman 11-11 Beauty. Y le ha ido súper bien. Así es que es una chava que dice que tiene mucho que agradecerle a J-Lo, ya que ha sido una bendición en su vida, porque ahora ha hecho una carrera, ¿no? Por el gran parecido que tiene a la reina del Bronx, J-Lo. Oye, y por eso lo del 11-11, ahora que va a sacar también su canción. Pues muchísimo éxito para ella. Y gracias, Tocaya, por traernos este lado peruano-mexicano de la diva del Bronx.